Señoras y señores, niños y niñas, la reta de esta semana, ¿sí? Uno de los pinches guerreros más cabrones que tenemos representando justamente en ese lugar. ¡El buen Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¿Qué onda, Chávez? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No se enojen ahorita que les gane. ¿Por qué? ¿Por qué nos desconectamos? Y yo, afortunadamente, no los vamos a agarrar, viorgazo. ¿Y si me ganan? ¡Oh, no! ¡Ya venimos! ¡Vamos al castigo! ¡Ya la reta, p*** el chico, güey! ¡Estuvo bueno, cabrón! Es que estos sí son de a de veras, güey, ¿no? ¡No, no, nada! ¡Ni tanto! ¡Saludos a los luchadores, pinches falsos! ¿A luchadores? ¿Sabes qué? Sí quiero que le hagas. La segunda parte va a ser un mataleón. ¿Un mataleón? ¡Mataleón! ¡Una patada, una Loki! No, ¿sabes cuál, güey? ¡Ven, ven! ¡Ven, tantito! No te va a pegar. Te lo prometo que no te va a pegar. Dale un abracito. ¿Un abrazo? Sí. A ver, espera. ¡Abra, sí! ¡Ven! ¡No! Uy, sí, 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 güey. Sí, sí, como estos... A veces le venden en el tianguis que los aprietan y se les hagan los ojos, güey. Y hasta lo cargó, güey, 200 kilos, verga, güey. ¡Salves, cómo estás, güey! Muy bien, chingón aquí de poder venir a tirar a la puerta porque, literal, estamos nomás de gimnasio a la casa y, güey, queremos distraernos también. Sí, cabrón. Pero también te fuiste con el Cuau a echar tu... Sí, el sábado, el sábado me eché un partidito ahí con el Cuau y, pues, pude jugar medio tiempo de titular y metí un gol y bien feliz, ¿no? Porque eres el ídolo de todo americanista, ¿no? Claro. Otro... Con las águilas, ¿no? Bueno, ahora sí, pues, feliz, ¿no? De estar haciendo varias actividades aquí en Ciudad de México, pero ya una semanita y media para UOPS en México y ahorita ya estoy entrenando muy poquito, pero igual no me afecta nada a tirar a gol ahorita. No mames, y estos güeyes también dejan de comer muy cabrón. Ahorita los vas a platicar todo lo que implica porque deja tú los putazos, esos ya sabes darlos. Ahora aguantar sin tragar, güey, comernos en nuestras caras, güey. Sí, güey, imagínate este güey sin comer. Sí, güey, la neta, el tiro, güey, estoy agarrando cura. El tiro voy a agarrar cura, lo difícil es los tres meses de entrenamiento y el último mes de dieta que prácticamente comes pura aire. Dice, yo también como de esa y no me pongo así. Yo ni boxeo ni nada. ¿Sabes a qué trajiste? Mi coach, en mi coach, primera vez que iba a estar conmigo aquí en... Él no ha podido estar conmigo porque no tenía visa y eran las peleas allá, pero pues ahora es en México, me pudo acompañar. También es de Mexicali. El coach se come las porciones que no se come. ¡Ah, abracito, abracito! ¡Ah, abracito! ¡Ah, abracito! ¡Ah, abracito! ¡Abrazo, abrazo! ¡Mascándole los huevos al león, minche mané! Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas, hermano? Ah, mucho gusto, Junior Estrada, Mexicali, California. Eso, andaba el vergazo, mi raza. ¿Tú los sacaste de las calles a Chaires? De la avalancia los sacamos. Hace 10 años los sacamos de la avalancia. ¡Ah, huevos ya! Era solés. Sí, yo andaba con los cholos, pero... No, no, pandillero, pero ya andaba con las pandillas, jugando fútbol. ¡Jugando fútbol, de hecho, güey! Era cholo, andaba con las pandillas, pero no era pandillero. Ni tampoco tan cholo. ¡Era a mí! Me decían el cholito, güey. ¿Así me dicen? No, mames. Traía a pared, pero no era cholo. No, pero no, mames. Ya lo platicaremos a profundidad. Pero cholo, cholo, güey. De repente se coló a pelear contra los más cabrones del puto mundo, güey. ¿Sí te da miedo, pa? La neta, de repente. No, la neta, ni uno de estos deportes estamos completos. Nos vale verga. Yo de verte ya me dio miedo. Sí, güey. Es que es una pinche adrenalina, mamá. Porque tenemos un compa para que también lo rescates, así como los... De los perritos. Este güey se monea, pero no es drogadicto. También. Y también es poco cholo, nada más. Te presento a mis compadres. Con uno de ellos te vas a tener que reforzar. A ver si es cierto. Tú no los conoces, no los has visto jugar. Así que random vas a elegir entre Humberto Gutiérrez, Manuel Negrete y ese Pérez oficial. Era por la pura camisa, güey. Los barrios se unen, Mexicali, Chilangolandia. Pro UFC, güey. Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. ¡Venga! No mames, estoy muy mamado, güey. Ah, potencia. Uy. Tiene competencia, eh. Sí, trae como... Es que, güey, le dio los tacos del Gautemo, cabrón. Así con magia que él no, güey. Mira, mira. Voy yo, voy yo. Sí, eh. Con potencia, con potencia. ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, el coach, a ver si la levanta, güey. A ver, venga, coach. ¡No! ¡No! ¡Es a los de arriba, güey! ¡Abajo no! Así que ahorita le calamos a los de abajo porque eran fácil. ¡Ah! ¡No! Mira. ¡Uh! Oye, ¿cuándo fue la última vez que te agarras a madrazo en la calle? Eh, en la calle está bueno, creo que hace como 6 años. Y ya le paraste, ¿no? O sea, ya aunque te enfrenten, yo creo que hay un punto de decir, lo voy a matar a lo gente. O sea, ya es piedad, ya. Fíjate, güey, está interesante mi última pelea callejera porque fue un güey que también entrenaba en MMA. ¡No mames! No, pero organizada. Organizada. Ah, ok. Es que el vato, güey. Ah, bueno, ok. El vato decía, güey. ¿Te acuerdas de los de los tianguis así? Sí, sí, sí. Saleas en la calle 3. Sí. Ahí salía Che. Pero era más como... Entonces, aunque fuera en la calle, era más como deportivo, o sea... Hasta está un video, güey, lo tengo en mi Instagram ya para que lo miren. O sea, si sea... El vato me decía, no, que... Es que tú sabes pelear, yo quiero pagarme un tiro contigo a ver si eres más vergas. Ah. Y yo, no era culón, pero el vato siempre me venía con 10 güeyes. Y hasta de tanto que te insistía decías, no mames, este güey era de ser bueno. No, güey, le pegué el día que llegó y me pegó, güey. Ah, no mames. La chola llegó y me descontó. Y dije, pues me tengo que defender. Pero le pegué una putiza, güey. Ajá. Pues sí. Dos días seguidos, era el cumpleaños de muerto. Pinche necio, güey. O sea, lo puntaste un día y al siguiente día... Sí, el día siguiente me cagó el palo, güey. Se fue gritándome a mamás y yo me ardí y fui a su trabajo buscarlo y... Eh, vamos a pegar un tiro y otra vez lo volví a clavar. Es que el segundo día sí fue peor. Trabajaba de profe en un kinder. Ajá, 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 ajá. Y los niños... Era padrecito del templo del... Rompale la mala mi director. Ajá. ¿Y luego? Sí, pues me pegué el tiro y ese fue mi último... Ya peleaba y fue mi último pelea. ¿Tallejera? Ah, güey, tiene unos ocho años. Duelo... Duelo del barrio. Vamos a quitarnos la mugre, mi hermano. Papá, la pistola anda activa allá. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué fui yo, güey. Sí, la verdad... Palo, al palo, sí. Travesaño. Tres años. Un abracito para todos. Una pregunta. ¿Empezamos otra vez o qué? No, ahora va al siguiente reto que se llama... El tiro al travesaño del purgatorio. Tengo una pregunta para ti, Pérez. ¿Cuándo fue la última vez que te agarraste a vergas en la calle? Ay, qué... ¿Y con qué delincuente? No, en serio. ¿Y con cuál de todos? Me robaron mi moto y le... ¿Cuándo fue la última vez que le pegué a un güey en la calle? ¿Pero subiste el video? Oye, pero lo tenían ya los policías agarrado. No, uno... ¿Un tío? Es un tiro cantado, güey. Le pegaste como pillata al carnal. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Dejo, güey. Los dos aparte, güey. Ahora sí valieron un verga, mira. Mira. Uy, ¿qué es eso? Todos los chochos. No mames. A ver, platícanos. ¿Qué vas a tomar? Mira, todos los días tomamos estos en la mañana. Un chingo de polvos en la tarde. Es para que se le quite el hambre. Es para todo, güey. Para circulación, para músculos, cartílagos, energía... Sirve, güey. ¿No has usado eso que se llama comida? Güey, ahorita no, güey. Te lo juro que uso más pastillas que comida. Pero bueno, me mantienen... Me mantienen chido todo el día. Órale, güey. Con eso me lo da mi nutrólogo. Cada uno sirve para... Pues para que no... Ajá, simón de betalanina, glucosamina... Muchísimo... Hasta la verga... No chingamos, güey. Güey, no me meto el dedo porque... No sé, güey. Puro suplemento, nada... Pues nos hacen doping, o sea, nada malo. Puro suplemento que se necesita... Pero los que sí son legales, ¿no? Ven, cabrón. Son legales estos, ¿no, Pérez? No mames. No mames. No, de una... Y si no, me faltan. No mames. ¿Qué música escucha cuando entrena el carnal o no escucha música? Ya, a mí me pinche clavo, loco. Puro grupo firme. Todo corrido. Es bélico, es bélico. Es bélico, es bélico. Ah, no. Oye, ¿y tiene familia? Tres años es el de arriba nomás, ¿no? Sí, tiene una niña, una bebé de tres años. Imagínate el pedote en que se va a meter el morro que la libre. Imagínate que un día llegue la niña y diga, papá me empujó. ¡No! ¡Oh! Sí dio, sí dio. No, fue para atrás. Uno más. Último. Último. Papá, te presento al hijo de su puta madre. Si me aguantan los vergasos... Papá, ¿qué crees? Si me ganan un tiro, te casas. Papá, ¿qué crees? Me hizo llorar. Verga. Uy. Uy. Venga, Manuel, rompe el cero ya, cabrón. El estadio Azteca del ratón. Uy, voy yo, voy yo. Arriba los infieles, arriba los pinches infieles a la verga y los puto chismosos. ¡Saludos! ¡Chingue su madre, el pendejo! ¿Pero por qué? ¡Ay, venga, no! ¡Champos! Fíjate, ¿cómo se hace mi pala? ¡A eso, Betito! ¡Sí! ¡Vamos, favor! ¡Vamos, güeros! ¡Vamos, güeros! ¡Vamos, güeros! ¡Vamos, güeros! ¡Ahorita me van a defender, güey! ¡Vamos, güeros! Travesaño, cualquier parte de Travesaño. ¡Vamos, Monti! ¡Va! ¡Futico! ¡Tacaya! ¡Abi Box! ¿Si te late, güero? ¿De dónde eres? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Araba! ¡Oh, mira! ¡Dice, dice! ¡Yo si me peleo en la calle! ¡También tengo muchas ganas de que tú me prestes el... ¡J! ¡Care! ¡Ala! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Faltó el remate! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Ah, ese güey es músico! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Y esta es la historia! ¡Pongan atención! ¡De cómo un príncipe se reveló! ¡Legué a una mansión de lo más elegante! ¡Le dije al Férez, ponte desodorante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ooooh! ¡A la verga! ¡La voy a inventar ahorita, güey! ¡Ah, tío, o sea, no come la de Shrek! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Humberto las escriben en los libros! ¡Ah, exacto! ¡Ay, a ver, ya casi! ¡No podemos empatar! ¡No podemos empatar! No venía preparado, pero si es cierto, mi libro 1 en 1 millón está disponible en Amazon. Puede conseguirlo en el link que aparece aquí abajo. Gracias. ¡Saludos! ¿Qué te dice de tu familia? ¿Tienes esposa, hijas, hijos? Tengo una niña de 3 años. ¡Ah, bebé, apenas! Y va a venir. Van a venir a la pelea. ¿Va a ser su primera pelea que te va a ver? ¡No, ya ha ido! Pero no fue ser la primera. ¿No le da miedo a la niña? ¡No, hombre! Te digo que nacen con la sangre medio pirata. Y hace sparring, va a entrenar. ¡No mames! A los 3 años. Y le encanta. Y su hija ya hace sparring. O sea, no necesita que su papá lo defienda, güey. Es que estábamos diciendo ahorita que... Imagínate cuando llegue el que quiera ser yerno. No, no me voy a ocupar yo que le defienda ya ahí. Exacto. Ya sabe, claro. Te vas a ver. Claro que te cae ya él. ¡Hija, ya! Tranquila. El siguiente se llama el tiro de potencia de precisión del multiverso de los siglos de los siglos. ¡Amén! Ciro desde el área tiene que entrar a la potencia. Bíblico. Un asunto bíblico en la reta. Si no vota, dos puntos. Si vota una vez, un punto. Miren su perro que trae mi carnal. Me pregunto, me pongo peor que él. Su perro culazo, dile. Dice, no, el chile de llanto porque lo maté. Dice, se orinó dentro de la sala y los patiché. Dice, lo mordí, lo infecté de rabia. Acabo de meter un pinche igualazo, pero dije que era Cali. Pues es que ya hicimos tres. ¡No, güey! Le perdió bien culero este, güey. Venga, Chaires, como lo hiciste en los entrenamientos, profe. Yo soy JJ. Y ahí va, güey. Ahí va. ¡Bum! Dos puntos. Le acaba de dar la vuelta a Chaires. Dos a uno. Y voltea diciendo, a ver. Sí, sí, qué mal puedo, eh. Tu equipo, cabrón. Testeja a los hijos de toda tu puta madre. Nos quedamos impactados. Sí. Por lo menos uno, eh. Uno. Un puntito. Dos, dos. Empatado. Un puntillo. Dense la mano. Oye, payan los careos. ¿Cómo está el pedo? Hay unos, güey, que te quieren dar un beso. Otro es que te empujan bien ridículos, pero... ¿Pero qué calienta más? ¿Que te empujen o que se burlen? Güey. Es que si te empujan, no, no, no lo encuentro lógica porque no se van a pelear ahí, güey. Pero, pero... Y ya si le pegas, güey. Si le pegas, ya te descalifican. O sea, antes se agarraban a vergasos, güey. Ajá. Pero... ¿Qué tal si te calientes y me vas un vergaso? Me quedo en la nariz y no puedo pelear el día siguiente, güey. Me quedo en la nariz y me quedo en la nariz y me quedo en la nariz y me quedo en la nariz. Mira, le hace aquí el primer uno. Otro. Así está, era por aquí, acá. No te rías, pendejo. No te rías. No te rías. No te rías. No te rías. Eso, te veo concentrado. Concentrado. Es buena. Es buena. Dos puntos. ¡Sí! ¡No mames! ¡Eh, güey! ¡Si quieres ponerle a cancha! Me sorprendió, güey. ¡Bien, güey! Habrá que ver la cámara, ¿no? Porque es muy cerca. Sí, muy cerca. ¡Bravo, Monti! ¡Es buena, es buena! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡La volaste, Alex! No es seguido que se pasen, eh. No es seguido. Sí, de hecho, solo los futbolistas lo habían hecho. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No se vale decir... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me... Me están presionando mucho. Tampoco había visto eso, eh. Tampoco se había visto algo así, Monti. Mixado. ¡Eso, pendejo, güey! ¡Eso, pendejo! Te enseño para que le des uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Wacha, pones la mano... Este agarre se llama palma con palma. Puta madre. Palma con palma. Tienes que juntar los dedos. Nunca vas a decir porque se te pueden quebrar. Palma con palma. Como si estuviera haciendo una tortilla. Ok. El punto más importante es juntar los codos. Codos en las costillas se llama. Mira. Un triángulo. ¿No más? El triángulo que se reconoce. Esta presión va a hacer que lo levante. Es muy fácil. Toda la presión está aquí en vez de cargarlo. No importa cuánto pese. No. Mira. Yo peso 50. Pero uno ligero está fácil. No, uno ligero es más fácil todavía. Al chismoso ese. Uy, no mames. Ya al coach le empezó a meter coraje a la vida. Entonces nunca ha venido a UFC la chida, por así decirlo. Sí, pero era combinada. Ahora es 100% una... Es esquina roja y esquina azul. O sea, estamos en una esquina totalmente mexicanos contra extranjeros. Ah, cabrón. O sea, podría decir que es México contra el mundo, pues. Sí. Porque estamos el año pasado... Pero es parte de las fechas, ¿no? O sea, mi pregunta es, ya ves que como en las luchas gringas, que hay como luchas extraoficiales que son como partidos amistosos. No. Esta es numerada. Esta es numerada, exactamente. Esta es numerada, ¿no? No. Es by night, pero es con nombre, o sea, es México. Ok, es tematizada. Ajá. El 16 de septiembre también estuvo un chingo de mexicanos y la rompió cabrón. Sí, mon. ¿Y sabes qué va a hacer el director? Eh, ¿qué día en la esfera? Va a ser... Ese fue en noche, también me tocó crear. Ah, ¿va a haber lucha en la esfera? En la esfera puro mexicano. Sí, mon. Puro mexicano. El 16 de septiembre. O sea, puro mexicano estelar contra el mundo igual. Oye, cierra Luis Miguel, ¿no? Nada más falta. Bueno, ¿no? Bueno, rompió récord ese evento, güey. Sí, pues sí. Hizo... Se llamaba noche por noche mexicana. Ajá. Entonces pusieron también puros mexicanos. Ahí me tocó pelear a mí y a Brandon. El pasado, sí. No, Alexa, perdón. Y, güey, se sorprendió tanto con los números que como en una semana pagó la fecha. Claro. En la esfera, el año este. Sí, claro. Y ya está apartada para hacer Noche Mexicana 2, el 16 de septiembre. La idea de ir todo en el día mexicano se pagó. Noche UFC fue la noche más quejada de todo el tiempo. ¿Crees que hacer eso en un evento anual? Creo que no estamos muy seguros de hacerlo. Fue súper... Voy a tener esa fecha cada año, de ahora. Sí. Vamos al tiro del olímpico del multiverso del gol. Manuel contra Pérez. ¡Y tira! ¡Ah, perro! ¡Uy! Sí. Sí. ¡Pooool! ¡Mete uno, paro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi, rela! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ah, uh, uh! ¡Puta madre, güey! Acuérdate, si entras sin votar, son dos puntos. Mira, así como el de Humberto. ¡Ah! Y dice Chayres. ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, perro! ¡Venga, coach! Lo acerca, si no mames, la verga buena cabrón. Eso se decide en el FUT TENIS de las llamas del infierno. Aguanta, viene el concurso extra. Si, que pase, que pase, que pase. Buena cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! Uno, dos, tres. ¡Fuera! Lo último que se pierde es la actitud aquí. ¡Híjole! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que el más pendejo de la cancha te la haga. ¡Tíres el igual! ¡Tíres el igual! No de bota, eh, fíjate. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Buena cabrones! ¡Don Periñón, Lady Gaga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Viene la mejor parte del día! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy bien! ¡Cháyres! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, mi querés! ¡Pero adivina qué! ¡Ganaron los güeros! ¡Uh! ¡Cháyres! 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 ¡Ganaron los güeros oscuros! Este... ¡Muchas felicidades! ¡Cháyres! La verdad me faltó ahí reforzar un poco mi plantel, pero... ¡Mala la elección! ¡Humberto Gutiérrez! ¡Gracias! Un gusto estar por acá. Nuevo proyecto, eh. La Tienda Futbol. En todas las redes sociales. La Tienda Futbol. ¡Ah, cabrón! En exclusiva. Exacto. Es muy similar, chuey. ¡Eh! ¡Avísame un mes antes cuando me metes pa' entrenar, güey! Porque me van a... Puro análisis. Puro análisis de fútbol. Con Alex lo, eh. Así que... ¡Ay! Se va a poner bueno. ¿Van a analizar la Kings League? ¿Ese? ¿Van a analizar la Kings League? Obviamente. Peluche Caligari desde el nacimiento. ¡Aquizo! ¡Ay, ay, ay! Ya se me ocurrió un nuevo contenido, mi amor. Tengo una nueva idea. ¡Ja, ja, ja! ¡Coach! Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Estuvo un entretenido juego. Lo esperamos en la Arena México. Oye. Va a ser bueno. Va a ser bueno. ¿Algún chamaco o algún cholo que no es cholo quisiera entrenar? ¿Puede acercarse? Puede rehabilitar a este que no lo pueda rehabilitar a quien sea. ¿Dónde la gente se acerca a entrenar, güey, para que empiece? Estamos en Mexicali. En Michigan Fire, el gimnasio. SMF Coach en redes sociales ahí. Ahí nos pueden encontrar. En el buen Manu Negreta. Saludos. Música nueva a finales de marzo por pinche fin. Entonces, ya. Ahí para que estén ahí pendientes. Pérez. Gracias. Un orgullo, pa. Que Dios te bendiga también al coach. Está todo detrás de ti, carnal. Nos vemos ahí en las redes sociales. Eso es Pérez Oficial. Nos vamos, no sin antes llegar al castigo del purgatorio. Uno por uno, va. Sí. No mames. Sí, se pone el pendiente. No, no. Ahorita, ahorita, ahorita. Mírale sin miedo, güey. Voy. Me voy a dar a mí, me voy a dar a mí. Tú si le pegaste bien al... Los dos, los dos, güey. Humberto y Manuel la cagaron en el cuchillamiento. Así que ahora les toca recibir un chingadazo. Si no la meto, me pongo. Sí, señor. Que los maten. Que los maten. Pérez, como está bien pendejo. Pero fue gol. Tira el mío, pa. Arre. No, aquí anda bien lesionado. Está bien dura esa, no mames. Está bien jalado. Otra vez, tira otra. Ah, ¿sí que lo metí? Sí, sí, sí. No te veo. Ese está bien dura. Dale, dale. Dale, dale, dale. No les avises. No, dale por el lugar. ¡Ah!